Blanca, blanca, day and night you drive me crazy Always wheeling, always waiting, who you make me whole again? ¡Voy a Blanca! ¿Cuánto tiempo te he estado siguiendo? La que entiende, ya estoy cansado Porque por ti siempre me estoy moviendo Me tení entero envenenado En la calle como loco siempre corro por ti Buscando la manera pa' que llegues a mí Me asiste a tirar como lo conseguí Y por olvidarte no le encuentro ni un recipe Blanca, blanca, day and night you drive me crazy Always wheeling, always waiting, who you make me whole again? Blanca, blanca, day and night you drive me crazy Always wheeling, always waiting, who you make me whole again? ¡Voy a Blanca! ¡Oye Blanca! It's a left dance for Blanca ¡Oye Blanca! ¡Oye Blanca! Now I'm running away from your love Blanca, blanca, day and night you drive me crazy Always wheeling, always waiting, who you make me whole again? Bien Pablo, seguimos